El diputado nacional y actual presidente del radicalismo santafesino, Mario Barleta, en diálogo con los medios, expresó, además de recorrer la provincia por cuestiones partidarias, estamos trabajando fuertemente en educación. Saben que desde siempre esa es mi principal preocupación. Queremos que los chicos se eduquen desde el primer día de vida. Con más detalle que sea garantizado. Las declaraciones de venado, las elecciones de venado, las elecciones de venado, el senador, el senador, el senador, En el momento en que yo he estado 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 en cual el concepto de brindar a un periodo de 7 y 10 días como empleado Enrico cumplió una institución durante el dependente de la Danilo el dependente puede seguir de pasar ese río volvió a acción a esto ha ocupado Enrico ha el senador del presidente de la Unión de las Uniones de las de las de las El senador Enrico junto al pueblo de Carmen en sus 120 años multitudinario festejo Este fin de semana el senador provincial por el departamento general López Lisandro Enrico estuvo presente en la localidad de Carmen para acompañar a toda la comunidad en los festejos que se desarrollaron por el 120 aniversario de su fundación fecha que recuerda al señor Tomás San Jorge Armstrong que un 31 de mayo de 1894 solicitó la aprobación de lo que es hoy el pueblo la actividad comenzaron a las 11 con un desfile encabezado por el presidente comunal y el legislador benadense de que participaron todas las instituciones locales las 11 de que participaron corbacol nos desfile Gracias.